Esta película la querían estrenar desde hace tiempo y no se podía y no se podía por, no sé, por cuestiones de logística y ya Adrián tenía muchísimas ganas de que se estrenara. Digo Adrián porque no había hablado con Consuelo, pero Adrián y yo que andamos de gira me decían cuándo la van a estrenar, cuándo la van a estrenar y mira, no hay fecha que no llegue. Así que muy contento porque la película es muy divertida, he visto tramos de la película, pero ahora que la voy a ver correr de principio a fin va a ser increíble. Oye amigo, recordar tal vez ese momento en que tuviste a Shakir en el foro, ¿cómo lo recuerdas? Ah no, era una chica muy linda, muy linda y sabíamos que iba a llegar lejos, una chica súper creativa y me encanta el lugar en que tiene ahorita, desde hace mucho tiempo el lugar, ahí allá se ganó un sitio que nadie se lo quitará en el mundo de la música. ¿Te escuchaste lo que le hizo Piqué, esta canallada, qué te parece? No, no opino de eso. ¿Le escuchaste la canción? ¿Mande? ¿Le escuchaste la canción? Eh, no. No, tampoco. Oye, ahorita te encontrabas con Israel Kaitovich, un gusto saludar, ¿no? Un gusto saludar a compañeros que a lo mejor no nos encontramos todos los días. Ahorita no nos saludaba, pero nos saludé en un centro comercial y nos quedamos ahí platicando y ya no compré lo que tenía que comprar, pero ahí nos quedamos platicando un rato, hace unos meses. Hubo un comparativo con Chespirito que causó mucha polémica, ¿qué nos puedes decir al respecto? Un comparativo con Chespirito en redes sociales que causó polémica y bueno, ¿tú de alguna manera defendiste que cada quien puede honrar y querer a sus figuras? No entendí la pregunta. O sea, ¿qué ocurrió? Hubo un comparativo con Chespirito en redes. ¿Comparó con quién? Ajá, sí. ¿Con quién lo compararon? Contigo. No, jamás. ¿Qué te parece esto? No, ni lo he visto ni podría opinar de algo que no he visto. Claro. ¿Cómo ves ahora que este planea también lanzar esta bioserie también de Chespirito? ¿Qué te parece? Que se produzca la serie. Pues mira, es lo de hoy, o sea, las bioseries son lo de hoy y bienvenido porque creo que puede haber aspectos increíbles de don Roberto Gómez Bolaños que nos podrían inspirar a muchos. Oye, ¿y sobre la serie de Prime Video de Paco Stanley? ¿Qué te parecen este tipo de proyectos no autorizados? No, no te sabría decir, no estoy enterado. ¿En algún momento has planeado hacer una bioserie tuya para contarnos toda esta etapa de otro rollo que fue un exitazo y pues contarnos a lo mejor... No, no creo que lo amerite. No, no creo que amerite una serie de tu servidor. No, no creo. Pero será muy interesante, papá. Mejor lo cuento a mis hijos y a mis nietos. Oye, y ahí sí lo metí en el papá.